Hola chicos, muy buenas a todos. Por fin puedo enseñaros la continuación de mi curso de Chiker, concretamente mi certificado 3. Si algunos os perdisteis la primera parte, os dejo por aquí el link para que podáis disfrutarlo. Ya estoy casi acabando el curso y hoy quiero compartirlo con vosotros. ¡Seguirme! Venid por aquí, os voy a enseñar a mi profesora y a mis compañeras. La verdad es que formamos un buen equipo. Tengo dos tipos de asesor. La parte teórica, que asistiendo a clase y con la ayuda un poco de la profesora, lo voy realizando a poquito a poco. Y por otro lado, la parte práctica, que ya es más enfocada a la guardería. Aunque con actividades grupales, en clase trabajamos mucho la creatividad, la imaginación y también me ayudan un montón. En mi curso de Chiker en Imagine Education solo voy a clase un día a la semana. El resto de tiempo lo invierto realizando mis 120 horas prácticas en la guardería. Bienvenidos a la guardería de Imagine, chicos. Os estaréis preguntando, ¿qué hago con su uniforme? Pues bien, una de las ventajas que tiene Imagine es que cuenta con sus propias guarderías. Además, puede realizar las prácticas en sus mismos centros. En mi caso, ya puedo decir que soy profesora en Australia. ¡Venid conmigo! Y este es mi centro de prácticas. Aquí es donde he podido desarrollar todo mi aprendizaje del curso. Para ellos, ya soy Miss Juliana y yo no puedo estar más contenta. Y la verdad que con unas compañeras como ellas no me puedo quejar. Me ayudan en absolutamente todo. Me ayudan en mi trabajo diario aquí, me ayudan en mis assessment, como también Imagine. Imagine me ha ayudado a sacarme la Blue Card para trabajar con niños o el curso de primeros auxilios, que aquí tengo la acreditación. Y nada, chicos, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Mi curso ha finalizado, pero yo seguiré trabajando aquí. Ya tengo mi diploma de Chaiker oficial y estoy súper contenta. Si te ha gustado nuestro vídeo, si tienes dudas, déjanos todo en los comentarios y estaremos encantados de ayudarte. No olvides darle like a este vídeo y si quieres ver más sobre Dingos, no olvides suscribirte. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Música 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 ¡Gracias!